Sí, en el día de ayer se comunicaron de la prefectura de la Gendarmería Nacional de Argentina en un punto que tienen de control, un punto ordinario donde controlan justamente la gente que transita por la ruta y nos ponen un conocimiento que habían detenido para un control ordinario un vehículo y que era conducido por una persona, lo identifican, la persona tenía la documentación en regla podía circular porque tenía el permiso para circular, estaba exceptuado con lo cual estaba, desde esa perspectiva no había ningún problema la cuestión es que observan, según nos dice la Gendarmería, observan que en el asiento de atrás había una mochila le preguntan qué contenía, ahí la persona según la Gendarmería se pone un poco nervioso y va haciendo uso de la facultad que establecía en el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación este es un artículo del Código Procesal que habilita a las fuerzas de seguridad que en caso de sospechar o de tener algún indicio previo o concomitante que una persona podría estar cometiendo un ilícito, puede registrarlo entonces en ese contexto le solicitan la información de la mochila la persona según la Gendarmería se pone nerviosa revisan la mochila y le encuentran un millón de pesos en efectivo le piden que explique para qué era el dinero, primero, según nos hacen saber telefónicamente la Gendarmería la persona no dio razón para qué era el dinero después nos dijeron que era para comprar un vehículo, después un remolque pero sin perjuicio de eso, quizás es lo más importante desde el punto de vista jurídico la Gendarmería le dice o le pregunta para qué, de dónde salió el dinero cuál era el origen del dinero, de dónde lo había obtenido nos dicen que la persona no puede darle razón de eso, o no quiso, no, eso no lo sé y en ese contexto es donde la Gendarmería forma la causa por esta infracción nos comunica esto a nosotros, lo cual yo al hacerme informado de eso lo que dispuse es que se me le dé el sumario, que se secuestre el dinero el cual en el día de la fecha está siendo depositado en la vacunación para, bueno, eventualmente evaluar si esta conducta tiene relevancia penal o no y comenzar el trámite de la investigación ¿Y la persona en calidad de qué queda? Bueno, la persona en principio está imputada al no poder, o al menos hasta el momento no justificó el origen del dinero, con lo cual la persona está imputada algo que quizás es importante destacar y sobre todo para que la gente por ahí entiende que se forma una causa penal, un sumario, un expediente no significa que la persona es culpable, ni mucho menos la Gendarmería Nacional, en uso de las facultades que le establece el Código Procesal Penal de la Nación llevó adelante este procedimiento, formó el sumario que le dio al juzgado y ahora en el juzgado lo que justamente vamos a hacer es despejar si la persona cometió un delito o no las dos posibilidades son que quizás la persona justificara documentalmente el origen del dinero, con lo cual terminará sobreseguida si no lo puede justificar y la causa avanza y se encuentra que la persona cometió algún tipo de delito penal o no se dispondrá a las medidas y el temperamento que corresponde Entonces, doctor, ese dinero va a quedar depositado en el Banco Nación hasta que esta persona pueda justificar su procedencia, digamos Claro, exactamente Por ahí otra cuestión que es importante que la gente entienda es que el Código Penal establece un mínimo un monto mínimo de 300.000 pesos Esto es, superado el monto de 300.000 pesos la gente tiene que justificar el origen del dinero Perfecto Esto tiene que ver con el lavado de dinero y con otros delitos vinculados a los delitos de un contendor ven económico y financiero Perfecto La persona, al poseer un millón de pesos en efectivo no demostrar, ni justificar, ni explicar, ni referir ni siquiera mínimamente cuál era el origen del dinero al superar este monto mínimo que establece la ley que la gendarmería actuó conforme lo establece la ley de forma y de fondo y es por eso que se elevó el sumario y ahora yo tengo que despejar estas cuestiones El dinero, como bien decía usted queda depositado en el Banco Nación a la espera del resultado de la causa Si eventualmente esta persona justifica el origen del dinero es un origen ilegal y termina sobreseguida ese dinero le es devuelto, obviamente ¿Tiene un tiempo para justificar? No, en cuanto a partir de ahora en el momento que la persona lo crea conveniente lo considere o los tiene oportunos no se puede presentar en el juzgado y demostrar cuál era el origen del dinero Perfecto Si no lo hace, inmediatamente no, no hay ningún problema eventualmente si la causa continúa el trámite yo la llamaré a que preste declaración indagatoria y la declaración indagatoria es el acto de defensa material más importante que tiene la persona y en esa indagatoria también, bueno se le imputará el derecho el hecho de este sitio que encuentra relevancia penal la persona podrá explicar podrá ofrecer prueba podrá indicar lo que iría conveniente y a partir de ahí yo resolveré la situación profesional de la persona con esto so Gracias por ver el video